Representantes de organizaciones en contra de las empresas eólicas denunciaron persecución y hostigamiento criminal por parte de las mismas a las comunidades de la región del Istmo de Teguantepec. Elena Villafuerte, integrante del Área de Justicia Transnacional de Proyectos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denunció que estas acciones han generado violación a los derechos humanos de esos pueblos por parte del Estado mexicano y de las empresas transnacionales. Lo anterior al haber realizado una simulación de procesos de consulta previa, libre e informada, con la que trataron de validar un proyecto eólico más en una región que cuenta ya con 24 megaparques eólicos. Bueno, pues nosotros como PRODESC acompañamos a dos grupos de comunidades, uno en la comunidad de Unión Hidalgo, que son indígenas zapotecas que han sido perseguidos y que han sido hostigados a partir de que ellos deciden interponer una denuncia por nulidad de contratos firmados con una empresa de energía eólica española. Y en este caso lo que ha sucedido es que a partir de que se forma este comité de resistencia al proyecto, pues han pasado por varios procesos de hostigamiento, de amenazas llamadas telefónicas, en fin, una serie de agresiones en su contra. Asimismo, Guadalupe Ramírez Castellanos, integrante del Comité de Resistencia Eólico del proyecto de Unión Hidalgo, también consideró que las eólicas están ocasionando fuertes impactos en el medio ambiente, en el medio urbano y la fragmentación del tejido social de las comunidades, mismos que han provocado enfrentamientos entre los mismos habitantes. En el año 2006 al 2011 se firmaron contratos de arrendamiento con la empresa eólica DEMEX, Desarrollos Eólicos Mexicanos. Es la empresa que llegó a nuestra comunidad. Los dirigentes de esta empresa nos visitaron en nuestros domicilios para hablarnos de un contrato, de un contrato de arrendamiento. Por tal motivo se firmaron los contratos, pero ellos nos hablaban de todos los beneficios que tenía este contrato, no nos hablaron de las afectaciones, nada de eso. Nosotros nos dimos cuenta de que el contrato estaba hecho a favor de la empresa. Con imágenes de Emanuel Gris, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.